Al parecer el dueño de las chivas no se conforma con tener un gran equipo como el de Verde Valle bajo su nombre, pues ahora está interesado en una de las escuadras con mayor renombre de Perú. Jorge Vergara declaró para Radio Ovación su interés en querer comprar al Club Universitario de Deportes, misma que debe 179 millones de dólares a la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria. Estoy interesado en comprar al universitario, vale la pena rescatar al club por los peruanos, teniendo en cuenta la tradición que tiene, pienso hacer un trabajo de largo plazo. Esta no sería la primera vez que Vergara está en busca del equipo, ya que en el año 2004 quiso rescatar al conjunto con una financiación de 20 millones de dólares al año, sin embargo, no se pudo concretar ningún tipo de acuerdo.